En draftea juega Daily Fantasy Fútbol y gana hasta 100 mil pesos en premios. Descárgala. ¿Qué tal amigos de Zona Fútbol? Bienvenidos a las tradicionales predicciones. En esta ocasión para la fecha número 9 ya del fútbol mexicano. Jornada 9 y es fecha doble. Jornada de media semana. Así que por eso las predicciones serán desde hoy. Aunque la jornada 8 todavía esté caminando y nos falten muchos partidos. Sabemos que este torneo va a ser así y ya estamos en la fecha número 9. Recuerda participar con nosotros dejando tus predicciones acá abajo en los comentarios. Síguenos en todas las redes sociales y descarga la aplicación de draftea. Sin más, la jornada arranca este martes 7 de la noche. De cancha del Estadio Jalisco. El bicampeón, los rojinegros del Atlas reciben en casa a los bravos de Ciudad Juárez. En un partido que será en el marco de su 106 aniversario. El día del lunes 15 de agosto celebrará su 106 aniversario. Y habrá que ver si lo puede consumar con un triunfo en la cancha del Estadio Jalisco al siguiente día. El Atlas vendrá después de afrontar el clásico Tapatío y con el regreso de Hugo Martín Nervo ya a la defensa central. Pero con la ausencia todavía de Aldo Rocha. El caso de Juárez se le sigue complicando todavía este arranque de torneo. Y va contra el subcampeón primero y después visita al bicampeón. Será un partido complicado pero que lo vas a poder tener en vivo aquí a través de la zona foot desde las 6 de la tarde. Este martes con el triunfo de los rojinegros del Atlas. Lo gana el Atlas allá en la cancha del Estadio Jalisco. México desde el Kraken. El Mazatlán FC recibe a los Gallos del Querétaro. Recibe al conjunto de Mauro Ger que es último lugar de la tabla general. Que no ha ganado y que rescató el clásico de manera agónica. No jugó mal pero no lo pudo ganar en la jornada anterior. Y Mazatlán que como local no ha tenido tan buenos números. Para mí Querétaro consuma su primer triunfo del torneo. Lo ganan los Gallos allá en la cancha del Kraken. A las 9 de la noche desde el Estadio Cuauhtémoc. El equipo del Puebla recibe al Lamborghini. Recibe a los Rayos de Necaxa en un partido interesante. Dos equipos que andan en los lugares altos de la tabla general. Pese a no tener el gran equipo lleno de figuras, lleno de estrellas. Están en lo más alto de la tabla general. Y eso sin duda alguna es muy atractivo. Muy interesante ver cuál de estos dos equipos se puede mantener en lo más alto de la tabla general. Para mí este partido lo gana la Franja del Puebla. Allá en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Para el miércoles tres partidos. El primero cancha del Estadio Nemesio 10. Los Diablos Rojos del Toruca. Reciben a los Rayados del Monterrey en duelo de equipos que están en lo más alto de la tabla general. Y en uno de los partidos más atractivos de la jornada. El Diablo lo vas a poder disfrutar aquí en vivo a partir de las 6 de la tarde aquí en tu canal de Zona Foot. Toluca contra Monterrey. Pinta para hacer un partidazo. El Toluca es prácticamente impasable en la cancha del Nemesio 10. Ha dado buenas actuaciones. Ha sacado buenos resultados. Pero Rayados. Es un equipo interesante. Es un equipo que de la mano del Bucetich ha sabido sacar buenos resultados. Aunque la cancha del Nemesio se le complica. Así que gana el equipo de Toluca. A las 9 de la noche. Cancha del Estadio Hidalgo. Los Tuzos del Pachuca reciben a las Águilas del América. En otro de los duelos atractivos de esta jornada número 9. Partido que vas a poder disfrutar en vivo aquí. A través de Zona Foot a partir de las 8 de la noche. Para que nos acompañes en este partido Pachuca contra las Águilas del América. Aquí se han jugado partidos que han sido muy buenos. Que han sido históricos en su momento. En donde Cuauhtémoc Blanco se retiró o no con las Águilas del América en una final. Y hoy en día los últimos en las eliminatorias pasadas. Le costó al Solarismo despedirse de la América. Y los Tuzos del Pachuca le tienen tomada la medida. Yo creo que en el Hidalgo Pachuca se lleva a las 3 unidades. El partido que cierra la jornada de miércoles es a las 9 de la noche. Cancha del Estadio Azteca. Cruz Azul recibe a los Xolos de Tijuana. El Xolaje que anda también ahí arriba en la tabla general. Y la máquina que está urgida de seguir sumando. Sobre todo de cara al Clásico Joven contra el equipo del América. No, partido que vas a poder disfrutar también aquí en vivo a través de Zona Food. Este miércoles a las 8.50 de la noche. Ligadito del Rayados contra Toluca. Te vamos a llevar a este partido para que no te lo pierdas. Mi pronóstico de este encuentro lo gana el equipo de Cruz Azul. Vuelve a sumar en casa apretadón. Pero va a sumar en casa el equipo de Diego Aguirre. Para el día jueves. Para el día jueves. Dos partidos. El primero, 7 de la tarde. Cancha del Estadio Corona. Duelo de verdes. Santos Laguna contra los Panzas Verdes de León. Partido que vas a poder disfrutar en vivo aquí a través de Zona Food. El jueves a partir de las 6 de la tarde. Partidazo en el Estadio Corona. Vamos a ver cómo le va a León. Que en su última salida le llenó el canasto Monterrey. Y Santos es un equipo local. Que tiene pegada. Que tiene gol. Y que da buenas exhibiciones. Así que pinta para hacer un partido de goles. En donde para mí lo gana el equipo de la comarca. El partido que cerrará momentáneamente. La jornada número 9. Se juega en la cancha del Estadio Alfonso Lastras. El Atlético de San Luis recibe a los Pumas de la Universidad. Al equipo de Tani Alves y compañía. Y lo vas a poder disfrutar en vivo aquí a través de Zona Food. Este jueves a partir de las 8 de la noche. Para que nos acompañes. Pumas de la Universidad contra el San Luis. San Luis que no pudo en el clásico de la 57. Dejó escapar el triunfo. Como ha dejado escapar otros resultados. Lo cual ya comienza a generar dudas en el entorno de André Yerdiné. En el caso de los Pumas. No han ganado pero no han perdido. Es el único invicto de la temporada. A las pensas de lo que haya sucedido en el clásico joven. En el clásico capitalino perdón. Pero de momento llegaría así. Para mí esto va a terminar en empate. Allá en la cancha del Alfonso Lastras. Quedará un partido pendiente de la jornada número 9. Jugarse en septiembre. Chivas contra Tigres. Tigres contra Chivas. Se juega hasta septiembre. Esta jornada número 9. Esta semana se juega con 8 partidos nada más. Ya sabes. Déjanos tu pronóstico. Acá va con los comentarios. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Y descarga Draftea. El Fantasy Oficial de la Selección Nacional Mexicana. Que te lleva gratis. A ti un acompañante a Catar. Descarga la aplicación y participa. Por este viaje que tenemos para ti. Y te vayas completamente gratis hasta Catar. Cortes y a nuestros amigos de Draftea. Y recomendaciones para esta jornada con Draftea. Vamos a jugarla con Julián Quiñones. Por el equipo de los rojinegros del Atlas. Vamos a colocar ahí a Julián Quiñones. Vamos a generar algo en el medio campo. Y vamos a poner a Fernando Navarro y al Takeshi Meneses. A estos dos los vas a poner en tu once ideal. Y por último en el tema de la portería. Nos la vamos a jugar con Camilo Vargas. Esas son mis recomendaciones para tu Fantasy Draftea. Mi nombre es C. Rodríguez. Escrito al canal. Activa la campanita. Nos vemos. Nos escuchamos. En un próximo video.